...por su presencia, a la verdad ya se nos sentó muy agradable, no lo esperaba... ...tampoco esperaba... ¡Uuuuh! ¡Una bendición! ¡Una bendición! ¡Aplausos! 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 ¡Muy bien! ¡O aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Listo! Vamos a empezar a jugar el día de hoy porque el día de hoy estamos de fiesta. Vamos a sacar a tres amigas, rapidísimas por favor, tres amigas. Que sea fulpida, ¿sabes? Fulpida, señora. Que viene la mamá, ¿cómo se llama? La señora Maruja, ella viene bailando, les cuento que la señora Maruja... Ella baila ya, no ya, por si acaso... Ella mueve las cadenas mejor que Shakira, les cuento señores... La señora Maruja ha tumbado 5 y 1 con su cadena, ¿ok? ¡Una bendición! ¡Un aplauso para la señora Maruja, las palmas! ¡Un grito! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!